saliendo de sanguíneo colorado ahora está caliente mis amigos no lo van a creer pero está caliente si alguien te pregunta que para dónde me digo dile que me fui sin saber siquiera para dónde voy a caminar voy a dejar para ver si así para ver si así te puedo yo mirar puede ser que el tiempo y morre para siempre tu amor traicionero puede ser que un día llene hasta mi vida un amor verdadero si alguien te pregunta que para dónde me digo dile que me fui sin saber siquiera para dónde ir voy a caminar voy a ganar para ver si así para ver si así te puedo te puedo yo olvidar para ver si así ee para ver si decidió queeto lo de Voy gritando por la calle, que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón erizó, por si se muere, por si se muere, y mis gritos se lo aclaran, claman tu nombre, claman tu nombre, claman tu nombre. Cuando hicieron el puente, yo creo que estás aquí, ya. Si, ma, que desde que hicieron el puente, estás aquí. Me matará la angustia, porque tú no me quieres, y mi llanto se ahoga, al ver que se ha perdido, se ha perdido, y mi querer. Voy gritando por la calle, que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón erizó, por si se muere, por si se muere, y mi amor. Eso es cierto Me matan a la angustia Porque el mundo me quiere Mi llanto se ahota Al ver que se ha perdido Se ha perdido Que de verdad Voy gritando por las rayas Baja California México El brazo poderoso Corre y se muere Y mis gritos en la calle Llaman tu nombre Llaman tu nombre Viene el eco de la noche Lecho de la calle Llaman tu nombre Voy gritando por las rayas Que no me entiendes La migra De la migra La migra mexicana Y me piden Que me olvide De tu amor Y más te estoy queriendo Vamos a cruzar El puente alemán De la colonia alemán De las tumbas clandestinas Por ahí anda el corrido Por ahí anda el corrido De las tumbas clandestinas Para que lo escuchen A poco no lo han escuchado Yo sé De las tumbas clandestinas Del miguel alemán Cuando el canal A reforma Y me piden Que me olvide Que me olvide De tu amor Y más te estoy queriendo Como arranco De mi pecho Esta ilusión Que por ti estoy sintiendo Y quisieran Separarme de tu lado Para siempre En mi pecho Latirá tu corazón Eternamente Si nací para vivir De una ilusión Por una ingrata Y gozando Y gozando Por mi amor Tu corazón Porque te adorás Y no puedo Separarme de tu lado En ningún tiempo Porque mi alma Sin tu amor Por siempre llorar Y si tú me lo pidieras Por amor Que te olvidarás De por vida Quedará en mi corazón Por ti una pena Si nací para vivir De una ilusión Y tú la matas Esta vida Sin tu amor Pa' mi no es buena Gracias Gracias Subtitulado Dame un beso delante de tu madre, tú serás de los dos la más valiente, yo seré de los dos el más cobarde. Qué difícil tenerte y no tenerte, qué difícil sentir que no eres tía, qué difícil encontrar una noche que siga siendo noche y que no tenga día. Porque a mi edad yo puedo ser tu padre, a ti me faltan los años de vivir, yo le quería enamorarme de tu madre, pero Dios es quien marca los caminos. Y el camino que vamos recorriendo es tal vez el camino más normal, porque entre más me griten que me dejes, yo más fuerte y hambriento de la mar. Porque a mi edad yo puedo ser tu padre, a ti me faltan los años de vivir, yo le quería enamorarme de tu madre, pero Dios es quien marca los caminos. Y el camino que vamos recorriendo es tal vez el camino más humano, porque entre más me griten que te dejes, yo más fuerte y hambriento de la mar. Porque entre más me griten que te dejes, yo más fuerte y hambriento de la mar. Yo soy mexicano, mi tierra es bravilla, palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava de la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravilla, también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bravao, traer mi sombrero con plata borrado, que nadie me diga que soy un rata. Correr en mi caballo, en pelo juntado, pero más que todo se enamoró. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, y por suerte mía, la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, del aire me frío, y como pauteo cuando estoy sufriendo. Antes de arrasarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero, echado de helado, pistola que tenga cacha de pena, fumar en hojita, tabaco picado. Jugar a los gallos, saberme afamado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. ¡Gracias! Fuiste en mi vida, un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quiste matarme por tu cariño, pero volví a recubrar la calma. Yo, yo que tanto lloré por tus besos, yo, yo que siempre se hable sin mentiras. Hoy, solo puedo brindarte desprecio, yo, yo que tanto te quise en la vida. Me cansé de rodarle, poner el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podría despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerzas cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Gracias. Elegido Monterrey. 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 Salir corriendo y preguntar, es lo que ha sido de tu vida Acá entre vos, siempre te voy a recordar Yo y que a mi lado ya no estás, no queda más que convencer Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro, porque mi vida Acá entre vos, siempre te voy a recordar La verdad, no he dejado de adorar Hay en mi triste soledad, mientras ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, es lo que ha sido de tu vida Acá entre vos, siempre te voy a recordar Yo y que a mi lado ya no estás, no queda más que convencer Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro, por mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo, destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me das el rey Seguro que sí, cariño Cántale como tú sabes Si te robes y me destrozas el alma Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Así con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No vas, no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me das el rey Gracias 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 Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero el de que están dejando aunque quisieras no lo respondes Tú sabes que soy parejo yo te lo dije una vez y yo no te causo pena no quiero que me las des tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta Nací con alma de acero y aunque de veras te quiero te dejo que te abandones No más no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo yo te lo dije una vez yo no te causo pena no quiero que me las den yo no te amo 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 suiscar lo nunca yo no te amo yo no te amo Yo no te amo Con las flores más hermosas te comparo Con las gotas del rocío ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío? Si eres dueña de mi corazón ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío? Si aquí traigo tu retrato Tú quisiste vacilar conmigo un rato Y hoy me tienes rendido de amor De tu vista yo quisiera una mirada De tus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales Me los dieras en prueba de amor Y a los ángeles del cielo te pareces En lo linda y en lo hermoso No desprecies al que quieres ser tu esposo Al que viene rendido de amor Así es ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío? ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío? Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? ¿Cómo quieres que te olvide, ángel mío? Si va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que si esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que seas tú el adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Seguro que es mi Navidad Que te vayas Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó que te vayas Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor que me hace tanto mal Gracias 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 Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvides. Solo sé que a través de la vida seré tu recuerdo. Yo te puedo apostar lo que quieras que no te despides. Yo te puedo apostar que te vas de la gloria del infierno Porque amor que provoca desvelos, mata desvelos, no puede acabar Por mi amor es que lo tengo en mi vida, hasta que una vida se pueda dar Gracias, Rayan y Carlos Mi amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Ahora eres mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada me sorprende, mira el velo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, después de volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, a Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer Para mis amores Mateo, 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 Mateo a que jueguen mis hijos con el sol, yo les quiero dejar los nocturnos, yo los quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube, yo quisiera que Dios, que Dios los arrollara, y un mañana distinto, y un distinto mañana, también que Dios les regalara. ¿Qué pasó mi bebé? Duérmase chiquito, anden bien, si no mañana no vamos, amigo. Duérmase, niño, duérmase ya. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo los quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube, yo quisiera que Dios, que Dios los arrollara, y un mañana distinto, y un distinto mañana, también que Dios los despertara. Duérmase, niño, duérmase ya. Buenas tardes. A mañana. A mañana. A mañana. A mañana. Hoy entra. A mañana. A mañana. A mañana. Fueron varios los caballos, los que montó Pancho Villán, se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería. Era un caballo rocío, de alza y muy buena rienda, lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna. Se habló mucho de un caballo, con cuatro pez uñas de oro, dicen que fue tan famoso, como el grano y el al de oro. Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos, más famoso el general, en sus años tan gloriosos. Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido, peces planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido. Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla, que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya. Fim.